Bueno, pues yo me llamo Iván Casajú, soy el co-director junto a Hitor Echeverría del cortometraje Sintra 3, de la productora Bastian Films, que proyectamos hoy en la noche del corto español. Bueno, es un cortometraje que trata del paso del tiempo, de la obsesión, de las segundas oportunidades, cómo puedo describirlo sin desvelar nada más. Yo animo a todo el mundo a que se venga esta noche, bueno, esta tarde a la noche del corto español y creo que mañana también los tienes Broadway, si no me equivoco. O sea, animo a todo el mundo a verlo porque seguro que la selección es brutal. Y nada, un saludo a la Seminci y muchas gracias por la selección. La verdad es que tanto Hitorio como yo, como todo el equipo, estamos encantadísimos de estar aquí.